Como institución educativa procuramos altos valores educativos, personales, humanos y sociales. Además que cuidamos con alto esmero la contratación de nuestros docentes, de tal forma que logremos alcanzar ese nivel educativo que todos los padres de familia buscan en sus hijos. Dentro de nuestros docentes tenemos profesores con maestría y doctorado. Igual muchos de ellos se desempeñan ya en las áreas de su especialidad, por lo que procuran escenarios reales con casos prácticos, de tal forma que nuestros alumnos no solo aprenden la teoría, sino cómo aplicarlo en la vida real. Como institución educativa estamos incorporados a la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente la universidad nos lleva por dos planes de estudio. El plan MEYA, que lo aplicamos para los alumnos de segundo y de tercer año, y el plan MEFI, que es el nuevo modelo educativo de formación integral, que lo utilizamos específicamente para nuestros muchachos de primer año. Las bondades de este nuevo modelo educativo permite que les brindemos a nuestros alumnos áreas ocupacionales, de tal forma que nuestros alumnos de bachillerato tendrán las herramientas necesarias para incorporarse a la vida laboral. Nosotros no tenemos examen de admisión porque consideramos que es importante que todos tengan la oportunidad de continuar sus estudios. Les tenemos las puertas abiertas a todo aquel que quiera continuar preparándose. En nuestras instalaciones contamos con una biblioteca totalmente actualizada, dos audiovisuales equipados totalmente, un centro de cómputo y un laboratorio, donde se imparten las asignaturas de química, biología y anatomía. Parte de nuestra filosofía es cuerpo sano y mente en creatividad. Tenemos un convenio con el Deportivo Benito Juárez del IDEI, donde los sábados los muchachos acuden al deporte de fútbol, básquetbol y vólibol. De la misma manera, en nuestras instalaciones se imparten los sábados, teatro, artes plásticas y jazz. La alta calidad de nuestros docentes y los valores de nuestros alumnos nos caracteriza. No lo pienses más e inscríbete con nosotros. No lo pienses más e inscríbete con nosotros.